Maravillosa mañana de martes, martes 20 de septiembre de 2022. Gracias por ya acompañarnos. Lo invito para que veamos juntos este breve avance de la información. No se registran daños en la entidad trasismo de este lunes. Inicia censo agropecuario 2022 en el estado. Además, le diremos que realiza Secretaría de Desarrollo Económico Junta Estatal Diálogos por Tlaxcala. En los deportes, el fondista Hugo Romero espera ser protagonista en el medio maratón Tlaxcayán. En las noticias nacionales, no se reportan daños en escuelas de educación básica tras balance preliminar, así lo informa Secretaría de Educación Pública. En las noticias internacionales, Rusia acusa Ucrania de ataques a Donetsk y a la central de Saporizhia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pablo Editorio, me da mucho gusto poderles saludar en esta primera emisión de Ahora Noticias, esta mañana de martes. Y bueno, pues lo invitamos para que se quede con nosotros, ya que aquí conocerá los detalles de la información más importante que se ha generado en estas últimas horas, le damos la más cordial de las bienvenidas. Vamos a los detalles, ya le adelantaba que en el estado no se registraron daños tras el sismo de la tarde de ayer, así lo reportó la Coordinación Estatal de Protección Civil. Posterior al macrosimulacro de este 19 de septiembre, se registró un sismo de magnitud de 7.4 con epicentro a 65 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. Esto de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional. En punto de las 13.5 horas, algunos ciudadanos tlaxcaltecas pudieron percibir el movimiento telúrico, por lo cual los edificios fueron evacuados para mayor seguridad. El Coordinador Estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia, informó que en Tlaxcala el movimiento se percibió de manera moderada. Fue un sismo que se está reportando como de 7.4 que se presentó en las costas de Michoacán y bueno, aquí lo sentimos de manera moderada o con una intensidad menor que puede ser de 6.3 a 6.7 y esto es en el sentido de que la intensidad, pues obviamente viajan las ondas y se presenta de una manera diferente al epicentro. Pero en Tlaxcala se presentó de manera moderada. Nieto Galicia comentó que de manera automática se activó el plan sismo para iniciar con el protocolo de recorrido en diversos edificios para evaluar posibles daños, sin que hasta este momento se haya presentado algún tipo de reporte en la entidad. Se desarrolló el plan sismo, que es el que tenemos considerado, ya lo tenemos este junto con algunos compañeros de mi coordinación ya están haciendo recorridos, ahorita voy a iniciar ya el recorrido para que se haga una revisión al interior del estado, estamos en comunicación ahorita precisamente con municipios que están dentro, que nos han reportado, por ejemplo Tetlatláuca ya lo reportó, que sin novedades, etcétera, otros municipios ya que nos van reportando que no hay ninguna situación mayor y que esperemos que así sea dentro del estado. El funcionario estatal refirió que el sismo de este lunes fue perceptible también en los estados de Michoacán, Guerrero, Puebla y Veracruz, en algunos puntos de manera media a moderada. Juvencio Nieto Galicia recomendó a la población supervisar las estructuras de sus hogares o centros de trabajo ante posibles grietas. Ahorita ya mis compañeros están haciendo lo interior del estado, pero obviamente también si alguna ciudadana tiene alguna duda sobre alguna grieta que se haya presentado en su casa o en un edificio alado, incluso dentro de su casa, dentro de su trabajo, dentro de su zona de trabajo, pues que nos llame, nos llame al 911 y asistiremos para hacer una revisión y que descartar que haya un posible riesgo. Por último pidió a las y los tlaxcaltecas permanecer alerta ante posibles réplicas, alejarse de situaciones que pongan en riesgo su vida y evacuar de forma rápida y segura. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En este sentido, el secretario de Educación del Estado, Homero Meneses Hernández, dio a conocer que después de una revisión realizada en instituciones educativas, se descartan daños a la infraestructura educativa. El secretario de Educación del Estado, Homero Meneses Hernández, informó que tras una revisión realizada en instituciones educativas del Estado, se descartan daños a la infraestructura educativa, por lo que señaló que no se suspenderán las clases. De inmediato, una vez que sucedió el temblor, hicimos una verificación de todas las escuelas, los 1.335 planteles y las 9.448 escuelas, y todo se reporta sin novedad. La estructura educativa no reporta ninguna afectación. Si aludio de algún padre, madre de familia que se estuviese, es normal, después de lo que hemos vivido en el país con este tipo de eventos, que se generan crisis nerviosas y que algunas familias decidan no enviar a sus hijos a las escuelas, y es correcto, pero decirles que se ha hecho la revisión inmediata y no hay ningún daño estructural en ninguna escuela. Meneses Hernández señaló que el personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa, revisó las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, pues se reportaron presuntas fisuras en losas. La única revisión que vamos a hacer es en la Universidad Politécnica Región Poniente, en donde el rector Víctor Castro nos reporta unas losas aparentemente fracturadas, pero ya Protección Civil se está dirigiendo hacia el sitio, junto con el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura. Es la única institución que está suspendiendo clases por la expertina. El secretario precisó que actualmente en 116 planteles se tiene vigilancia permanente, unas por afectaciones que tuvieron en sismos pasados y otras por la antigüedad en los edificios. Sin embargo, no se reportaron daños. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. El día de ayer también se realizó un macro simulacro a nivel nacional, donde Tlaxcala fue partícipe. El 19 de septiembre de 1985, México vivió uno de sus días más tristes y sobrios, tras experimentar un terremoto que alcanzó un movimiento sísmico de 8.1 en la escala de Richter con duración de cuatro minutos y que cobró la vida del entonces Distrito Federal de 3.692 personas, de las cuales 1.899 fueron mujeres y 1.785 hombres, de acuerdo con cifras oficiales del Registro Civil de la Ciudad de México. En punto de las 7.19 de la mañana, los habitantes de la capital comenzaron a revivir momentos de terror e incertidumbre al ver colapsar un total de 371 edificios y ver a sus seres queridos morir bajo los escombros. A 37 años de aquel fatídico día, aún se desconoce una cifra real de las personas fallecidas. Desde entonces, el 19 de septiembre es una fecha que mueve las fibras más sensibles de cualquier mexicano. Por ello, este día, las 32 entidades de la República realizan un macrosimulacro para promover una cultura de acción oportuna y autoprotección en caso de que se presente un movimiento telúrico. Alérmica En diversos puntos de Tlaxcala se realizó este simulacro, tal como lo fue en el primer cuadro de la ciudad capital, donde al frente del Palacio de Gobierno se dieron cita a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Coordinación Estatal de Protección Civil, Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, el Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja. Posterior al protocolo de evacuación, el Coordinador Estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia, informó que se trató de un simulacro realizado con la idea de un sismo de magnitud 8.1 con localización en las costas de Michoacán y Guerrero, a 42 kilómetros al noreste de Mira, en Michoacán. Se evacuaron del Palacio de Gobierno, 52 personas, no se reporta hasta el momento ningún desaparecido, ya se hizo revisión por parte del personal de bomberos, así como de la Coordinación Estatal de Protección Civil, no se tuvo ninguna persona que se quedara en la instalación, se atendieron solamente a dos personas por parte de Cruz Roja Mexicana, una que es una paciente embarazada que pasa revisión de forma preventiva y una más por trastorno convertido en crisis. En tanto, el Secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, ordenó hacer la revisión de los posibles daños en los edificios. Se instruye también para que de manera directa con los 60 ayuntamientos se haga la revisión de todos los edificios públicos, escuelas, hospitales y templos, así como recibir de manera muy puntual los reportes que haga la ciudadanía respecto a este sismo que hemos vivido hace unos momentos. Nieto Galicia dio a conocer que en Tlaxcala se inscribieron un total de 60 mil personas en el Macro Simulacro 2022, lo que habla de una cultura de sensibilización en la que la ciudadanía busca ser partícipe en los protocolos de autoprotección durante un desastre natural. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. Vamos a las breves nacionales dentro de lo que destaca que no se reportan daños en escuelas de educación básica tras balance preliminar, así lo informa la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, informó que de acuerdo con el balance preliminar, no se reportan daños en las escuelas de educación básica. La titular de la SEP reconoció la participación de las maestras y maestros que brindaron seguridad y ayudaron a mantener la calma entre la comunidad escolar durante el sismo registrado la tarde de este lunes. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que no se reportan daños en las 24 representaciones institucionales en los estados cercanos al sismo de magnitud 7.7 en la escala de Richter, con epicentro a 63 kilómetros al sur de Michoacán. Tras el movimiento telúrico, el INSS activó los protocolos de protección civil y se evacuaron las unidades administrativas. Las unidades médicas no se desalojaron para mantener el cuidado continuo de los pacientes. El doctor Felipe Cruz Vega, responsable del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres, reportó saldo blanco de derechohabientes y trabajadores de las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención cercanas a la zona del epicentro. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que la relación con México es para siempre, puede ser más profunda y anunció cambios en las obras de la nueva sede diplomática, con la creación de un parque, las cuales son uno de los proyectos más grandes de su país en el mundo. Tras realizar un recorrido con la jefa de gobierno de la Ciudad de México en las obras que se realizan en la colonia Irrigación, informó que el proyecto lleva un avance del 70% y la inversión es de mil millones de dólares. En conferencia de prensa, Salazar dijo que ha habido una gran colaboración y se requiere política de buena vecindad, por lo que es importante ser buenos vecinos y será un parque en beneficio de los residentes de la zona. Esta mañana desde Palacio Nacional, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, presentó el avance que Tlaxcala tiene con la implementación del sistema de salud IMSS-Bienestar. La rehabilitación de unidades médicas en Tlaxcala responde a una inversión de 157 millones de pesos que ya concluyó en 10 hospitales y para 50 unidades de primer nivel se tiene un avance del 60 por ciento. El primero de octubre arranca este otro grupo de unidades de primer nivel, centros de salud, por parte del INSABE. Y en el abasto tenemos un 91 por ciento de recetas surtidas completas. En equipamiento se encuentra en proceso la adquisición de 2 mil 855 piezas de equipo por 66 millones de pesos y mil 351 piezas para segundo nivel por 229 millones de pesos. 8 de la mañana con 13 minutos y en la entidad ya inició el censo agropecuario 2022 en el cual por primera vez se levantará a través de una plataforma digital. A partir de este 19 de septiembre y hasta el 30 de noviembre, personal del INEGI recorrerá el estado para censar productores agrícolas, ganaderos y forestales en el marco del censo agropecuario 2022, el cual por primera vez se levantará a través de una plataforma digital y tiene como propósito conocer las condiciones del campo tlaxcalteca. En su mensaje, el titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal, afirmó que el censo permitirá emprender políticas públicas en beneficio del sector agropecuario de la entidad. A través de este ejercicio estadístico conoceremos las condiciones en las que se siembra y se cosechan cultivos importantes como el maíz de grano blanco, el trigo, la cebada, la avena, la forrajera, la alfalfa de maíz, el forraje, el brócoli, el tomate verde, el durazno, la lechuga, entre otros más. Además, permitirá obtener estadísticas sobre la cría de bovinos, porcinos, aves de corral, caprinos y ovinos, así como de la cría y el cuidado de las abejas. Conocemos la forma en que se están organizando las unidades de producción de nuestro campo, el uso del suelo, la infraestructura. El levantamiento se realizará del 19 de septiembre al 30 de noviembre con la participación de 480 entrevistadores. Los resultados preliminares se darán a conocer en mayo de 2023, informa el coordinador del INEG Intraxcala, Carlos Lozano García. La estrategia de cubrimiento de este censo implica que vamos a recorrer 1.123 localidades con menos de 15.000 habitantes. Anteriormente, cuando se hizo la instalación del Comité de Apoyo, se comentó que, bueno, la estrategia de cubrimiento es que se van a recorrer las localidades de 15.000 habitantes o menos de forma total, es decir, un barrido total. Y en aquellas localidades que tienen más de 15.000 habitantes, vamos a hacerlo a través de directorios domiciliarios con visita directa de estos productores. Tenemos acá, entonces, 14 localidades mayores a 15.000 habitantes y es donde se va a hacer la visita domiciliaria de forma personal. El censo pondrá especial atención en 10 productos, entre ellos maíz, trigo, tomate, papa y brócoli, así como la producción de cría de especies pecuarias, del aprovechamiento forestal y sobre las condiciones estructurales de las labores que se realizan en el campo taxcalteca, por tanto, llamó a la población a ser colaborativos. Estamos disponiendo del uso de 319 dispositivos móviles de campo, 158 computadoras tipo laptop, 15 automóviles tipo pick-up, camionetas, 25 automóviles tipo sedán. Estos automóviles llevan los logotipos del Inegi y el logotipo del censo agropecuario. También se realizó la primera sesión de seguimiento del Comité Estatal de Apoyo, el cual está integrado por representantes del Poder Ejecutivo Estatal y del Gobierno de México, quienes informaron sobre los trabajos que se han realizado para llevar a cabo el Censo 2022 en tiempo y forma. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Hacemos una breve pausa a la información. Al regreso, más noticias para usted. 8 de la mañana, 18 minutos. Ayer tomó posesión como comandante de la XXIII Zona Militar el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Santos Gerardo Soto. La mañana de este lunes, 19 de septiembre, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Santos Gerardo Soto tomó posesión del cargo y rindió protesta de bandera como comandante de la XXIII Zona Militar al interior de la base militar ubicada en Panotla. El General de División Diplomado de Estado Mayor José Alfredo González Rodríguez, comandante de la Sexta Región Militar, realizó la toma de protesta ante la presencia del secretario de Gobierno Sergio González Hernández, quien asistió en representación de la gobernadora Lorena Cuellar. Ciudadano general, brigadier, diplomado de Estado Mayor Santos Gerardo Soto, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la XXIII Zona Militar, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Sí, protesto. Si no lo hiciere así, que la nación se lo demande. Acto seguido, Gerardo Soto realizó la protesta de bandera ante la presencia del comandante de la Sexta Región Militar, José Alfredo González Rodríguez. Protesta a honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. El nuevo comandante es originario de Altamira Guerrero y, entre su experiencia, destacan sus estudios militares de licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, Maestría en Seguridad Interior y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional. Fue comandante de diversas secciones de Batallón de Infantería en Mexicali y San Quintín, Baja California, Ciudad de México, así como en Cerro Azul, Veracruz. Además, fue jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Militar en la Ciudad de México y, entre sus reconocimientos, destacan la condecoración monja blanca de segunda y primera clase, otorgada por el Gobierno de la República de Guatemala. Cabe mencionar que el comandante Santos Gerardo Soto llega en sustitución de Gumaro Cabrera Osornio, quien arribó a la zona militar de Tlaxcala en diciembre de 2021. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. Vamos a más noticias. La Secretaría de Desarrollo Económico realiza la Junta Estatal Diálogos por Tlaxcala con empresarios de la entidad. Cada mes la Secretaría de Desarrollo Económico realiza la Junta Estatal Diálogos por Tlaxcala, en la que participan empresarios, especialistas y representantes de la Administración Estatal con la finalidad de buscar las alternativas de desarrollo económico para el Estado. Este 19 de septiembre se contó con la participación de Oscar del Cueto Cuevas, presidente de Kansas City's Oregon, empresa ferroviaria canadiense, quien habló sobre la perspectiva de crecimiento para nuestro país y los beneficios que proporciona la logística ferroviaria en el traslado de mercancías a nivel nacional e internacional. En Kansas City somos la empresa ferroviaria concesionaria desde hace 25 años en la parte noreste del país. Para este año tenemos una inversión de 122 millones de dólares, hay de 120, pero bueno, son 122 millones de dólares comprometidos. ¿Qué es comprometidos? Nosotros como empresa concesionaria del gobierno federal tenemos un compromiso de inversión de año con año. En Tlaxcala hemos hecho inversiones importantes, ya platicaba yo con el secretario en temas de inversión, el año de 2021 fueron más de 45 millones de pesos que hicimos de inversión aquí, inversiones en enero a junio de este año, pues vamos en los 6 millones de inversión. Además, externó las ventajas de construir en el Estado una terminal intermodal, la cual aumentaría la capacidad de transporte ferroviaria y la atracción de inversiones al modernizar el sector logístico en Tlaxcala. En este sentido, el titular de SEDECU, Javier Marroquín Calderón, consideró importante hablar sobre la posibilidad de disminuir costos y aumentar la seguridad al transportar los productos elaborados en entidad a través de las líneas ferreas ya existentes. La inversión que está haciendo Kansas City, estamos trabajando en conjunto, Kansas City y el gobierno del Estado, para que les vaya mejor a las empresas instaladas en nuestro Estado, ayudarlos a que tengan mejores costos, a que hagan economías en todos sus procesos, en envíos, en exportación e importación. Eso es lo que buscamos desde el gobierno. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para acercarles y darles esa certeza de que sigan creciendo como empresas en el Estado. La señora gobernadora es una gran aliada del desarrollo económico, es una gran aliada de las inversiones en nuestro Estado. Finalmente, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, José Noé Altamirano, destacó que el tema ferroviario es un termómetro de la economía del país y se congratuló de la realización de estos diálogos por Tlaxcala. Estamos tratando de empujar un proyecto que hemos ya compartido con el secretario de Desarrollo Económico de poder tener una terminal intermodal y de trasvase entre Tlaxcala que obviamente permita a las empresas mover de una manera armoniosa y diferente las cargas que tienen las empresas. Durante la sesión de preguntas y respuestas, empresarios e industriales de la entidad expusieron sus dudas, así como una serie de ideas para enriquecer la dinámica económica de la entidad. Para Ahora Noticias, Edith López. El municipio de Papalotla ya se prepara para realizar su feria anual que iniciará el próximo 29 de septiembre. Los papalotlenses se encuentran listos para disfrutar de la gran feria del Mole Papalotla 2022 que se llevará a cabo del 29 de septiembre al 14 de octubre con una diversidad de actividades para toda la familia, comentó el presidente municipal Juan Octavio Rojas Cruz. Sí, ya estamos en víspera, ya unas dos semanitas para empezar. Ya hicimos la presentación de nuestro cartel y bueno, tenemos varios eventos. Tratamos de organizar un muy buen cartel de eventos para los ciudadanos de aquí del municipio y para la gente que nos quiera visitar. La feria 2022 dará inicio el jueves 29 de septiembre con el certamen de belleza para elegir a la señorita Papalotla, en tanto que el viernes 30 tendrá lugar el tradicional desfile de feria. Entre ellos se cuentan algunas actividades como bailes, como algunos festivales, como el de las paellas, por ejemplo, que tenemos. Algunos eventos deportivos aquí dentro del municipio, lucha libre y algunos eventos gratuitos también para toda la ciudadanía. El día 3 de octubre vamos a realizar nuestra feria del Moles. El Edil Rojas Cruz subrayó que se realizará un trabajo importante en materia de seguridad para garantizar la tranquilidad y feliz estancia de los visitantes. Para Ahora Noticias, Edith López. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya estamos en la sección de los deportes. Manuel Águila les saluda con mucho gusto en esta mañana de martes 20 de septiembre y arrancamos ya con información. Nos vamos hasta el municipio de Tenancingo porque aquí platicamos con Hugo Romero y él quiere ser protagonista en el medio Maratón Tlaxcayán, que se tendrá en el mes de octubre. El corredor Hugo Romero Méndez ha tenido un año de ensueño. Las últimas carreras estatales y nacionales donde se ha presentado las ha ganado. El corredor máster espera que esta inercia de buenos resultados se mantenga en el medio Maratón Tlaxcayán del 30 de octubre, donde espera ser protagonista. Pues es verdad que sí, hay que crecer a buen nivel. Como libres, máster, todos tenemos un buen nivel. Vamos a pelear mucho y pues quedar bien aquí en nuestro estado. Hablemos de fútbol porque urgen los puntos y eso lo saben los coyotes de Tlaxcala que están obligados a salir por la victoria ante Tepatitlán para aspirar al menos a la repesca. Así se presenta el reto que enfrentará la jauría en la jornada 13, partido que se jugará este martes 20 de septiembre a las 7 de la noche en el estadio Tlahuicole. Continuando con temas de fútbol, pero nos vamos hasta la MLS porque Carlos Vela sigue encendido y sigue dejando en claro que es el pilar en ofensiva de Los Ángeles Fútbol Club. Fue gracias a dos penaltis como Carlos Vela pudo marcar su doblete en el partido ante el Houston Dinamo, mismo que terminaron ganando 3 por 2. Con este resultado, el equipo sigue aspirando a lo que será el título de la Liga MLS. Hasta aquí con lo más importante en información deportiva, me despido, Erika Auditorio, que tengan un excelente martes. Excelente mañana para ti también, Manuel Águila. Nosotros vamos a las noticias internacionales. Estas grabaciones de la televisión estatal rusa mostrarían que los bombardeos ucranios alcanzaron el centro de Donetsk. No recuerdo la primera explosión, pero estuvo muy cerca. Mi hijo y yo salimos al pasillo y nos tiramos al suelo. Contamos ocho explosiones. Las autoridades de la ciudad controlada por Rusia informaron que cuatro personas murieron. Aquí hay civiles, vehículos civiles quemados, gente muerta. Ucrania es responsable. Y es así como llegamos al final de una emisión más de Ahora Noticias. Me despido, no sin antes agradecerles su amable atención. Y es así como llegamos al final de una emisión más de Ahora Noticias.